existe el árabe, que yo me acuerdo el árabe, el latino, el latino, el latino, el latino, de esos actores de dos, el norteano y el armenio así es la cosa, polémica, historia y anécdotas, con Álvaro Fernández, Alberto Cañas y Fernando Durán Ayaregui, le esperan, de lunes a tres, tres y treinta a cuatro de la tarde, y lo mejor de la semana, los domingos a las siete de la mañana, aquí en Monumental, noventa y tres punto cinco ¡Gracias!